N.M 2020 DANE Das Moments Boy N.M viene con el DANE Dispuestos a todos, ya tú sabes, bien activos Sabemos de sobra lo que son leyes de calle Aprendimos en el barrio más que con los libros Si eres un chivato aquí vas a tener problemas De los que hacen trap y yo no conozco a ninguno Hablar demasiado es el veneno que te quema Que nadie pregunte quién me vende lo que fumo Tratos de la calle nunca deben ser contados La boca cerrada los problemas los evita Hablando más de la cuenta te hincharán a palos Siempre habrá un chulo por cada puta de esquina Criados en el barrio queriendo salir Aquí la vida dura tenemos pocos recursos Hay que echarle huevos y para adelante seguir Si no vive lo que vivo no me den discursos En cada canción contamos lo que vivimos Nos llaman delincuentes por la vida que tenemos Somos de la calle pero no lo decidimos Queremos salir del barrio pero no podemos N.M viene con el DANE Dispuestos a todos, ya tú sabes, bien activos Sabemos de sobra lo que son leyes de calle Aprendimos en el barrio más que con los libros Andamos con la cabeza alta, redis por el barrio Tú no sabes lo que significa pasar hambre Tengo un flow lleno de chulería y repertorio Aquí solo guerrean los que sudan sangre Unos traficando y robando por la calle a diario La vida está jodida, hay que seguir luchando Otros sueñan siempre con carros de lujo y balnearios Por más que duela el camino hay que seguir andando Haciendo trapicheos a escondidas por los callejones Vistiendo barato porque no hay mucho salario Viendo como lloran pobres mujeres mayores Por mis huevos que al final yo me hago millonario Salimos adelante con esfuerzo y sacrificio De todo esto siempre hablan por la radio La música para mí es mi puto oficio Esto es lo que pasa cada día en el barrio N.M viene con el DANE Dispuestos a todos, ya tú sabes, bien activos Sabemos de sobra lo que son leyes de calle Aprendimos en el barrio más que con los libros N.M viene con el DANE Dispuestos a todos, ya tú sabes, bien activos Sabemos de sobra lo que son leyes de calle Aprendimos en el barrio más que con los libros ¡Gy, man! Gracias por ver el video